Bueno, tenemos importante información que se genera específicamente en ruta hacia el Aguilar Batres. Escuche bien, porque este aparatoso accidente está ocasionando serio congestionamiento vehicular. Hablamos de un taxi que perdió el control y colisionó con un mordillo volcando en ese momento, en esa parte. Estamos hablando de cuatro personas heridas, quienes son atendidas en este momento por parte de bomberos municipales. Estamos hablando de que la situación se genera específicamente al perder el control, el piloto de este taxi que vemos ustedes, que están ya poniendo en su lugar, retirándolo del punto. Cuatro heridos es el resultado de este taxi que pierde el control en el Aguilar Batres, en la sexta calle, en la zona 11, al volcar aparatosamente en este sector. El servicio al Transmetro en este lugar es normal, sin problemas, así informa la Policía Municipal de Tránsito, ya que fue en ese carril auxiliar. Pues mire usted, son tres agentes de la Policía Municipal de Tránsito, un bombero y tres guatemaltecos, quienes también se sumaron a esta labor para poderlo rápidamente movilizar. Y acá está el otro vehículo involucrado, ve usted, el golpe fue de frente prácticamente, del lado de este vehículo sedán, lo cual impactó el taxi y de esta manera es que volcó aparatosamente. El tránsito está complicado en ese sector, es con dirección hacia la ciudad capital, para que se lo tome en cuenta. Y sobre el carril que quedó volcado el taxi, es el carril que utiliza el Transmetro, pero hasta el momento está liberado, se está desarrollando normal el servicio. Así nos han indicado ya las autoridades de tránsito, con dirección hacia la capital. Y este es el momento de la movilización del vehículo y ahora se está solo deduciendo responsabilidades. Pero el taxi, pues, volcó aparatosamente en el sector, cuatro personas resultaron heridas y desde luego le invitamos a usted que si va pasando por el mismo sector, pues nos envíe cualquier video sobre lo que está haciendo, pues, generando, el efecto que está generando esto, al WhatsApp 55348061, para que usted nos pueda compartir los videos del tráfico de cualquier sector donde usted se ubique en este momento. Sabemos que es viernes.